Pues en una ocasión nada más simplemente me tocó ver que cuando yo venía a esta hora de ya salir de trabajar había patrullas y después igual yo me enteré que habían sido que porque robaron dos casas juntas ese mismo día pero yo lo único que me tocó ver fue eso, fue todos los policías y que estaban revisando y nada más pero ya después sí supe que había sido robó. ¿Y cuándo fue eso? Fue un 20 de, ¿qué? 16 de noviembre. Estábamos, yo me metí y mi compañera la encañonaron y yo oímos como que una voz de hombre fuerte, ¿verdad? Y le digo, ay, la están asaltando, ay no, pues esas, y yo nunca pongo el seguro. Ese día no sé por qué lo puse y lo puse. Y ya cuando vimos eso, mi compañera, mi otra compañera y yo nos fuimos por allá. Salimos por allá, como yo abro por allá, nos salimos por allá. Cuando salimos habían dos tipos, uno en el poste y otro allá cuidándolo. Entonces yo le decía a la gente que estaba estacionada, le digo, ay, es que nos están asaltando, pues ayuda, ¿verdad? No, todos se iban, se daban para atrás y se fueron. Entonces ya el asaltante, entran con gorra, cubrebocas y le, no, ese no traía lente. Y la moto estaba ahí y se fue. No, pues ya no hicimos nada porque la verdad pues ya nos ponemos en riesgo nosotros también. Sí, mis vecinos, incluso yo mismo hemos llamado antes al 066, ahora en 911. Y muchas veces tardan en entregar la llamada, pero después de eso no viene la policía. O ya pasó, llegan, pero ya todo, ya pasó y nos quedamos pues con el problema, con el problema, con la inseguridad. Y nos robaron como que los luces de afuera. Y otra vez que nos pasó en la parte de, de la parte de afuera, que tiene como ladrillos, intentaron subir, pero no pudieron. Entonces dejaron todo hecho un rajo y sangre en el piso y pues fueron. Y fue la última vez que pasó como algo que me cogí, pues fue lo de, del balacero, la balacera. Pues, bueno, yo estaba aquí en mi cama y nada más nos hemos visto. Porque mi mamá me dio la palestra, vio muchas personas empantadas. Y nos dimos cuenta de que sí fue de balacera y de un chavo que creo que era, este, secuestrador que vivía aquí. Entonces lo agarraron, lo agarró la policía y pues hubo muchísimos problemas. Gracias.